Pero la primera vez que oísteis hablar de este tema, ¿de qué pensáis que iba? Me han puesto a parir, o sea, desde el primer día me han puesto a parir mucha gente porque lo han confundido con muchas cosas. ¿Pensáis que tener una marca personal es estar en redes sociales? Es parte, ¿no? Es una herramienta. Es una herramienta de visibilidad, es decir, pero todos tenemos una marca independientemente de que estemos o no en redes sociales. Cerrajeros tienen que empezar a pensar que lo que están vendiendo no es arreglar cerraduras, sino que ellos son profesionales de seguridad. Que puede pasar una chorrada, pero de abrir cerraduras, de puertas que se han estropeado, que no puedes abrir una puerta, a yo soy un experto en seguridad en las casas, ahí cambia muchísimo la cosa, ¿no? Pues se trata de empezar a aprender a vender lo que haces. Hay que ser fiable. Hemos hablado antes de la confianza, lo repetiremos más, pero si eres útil y eres muy voluble no te sirve para nada. Y hay que ser visible. Aquí está Internet, está el networking, está todo este tipo de cosas que estáis hablando estos días y que está muy bien. Es el envase, es el que te conozcan y tal. Pero son tres patas que son absolutamente dependientes. Esto es una fórmula. Vuestro blog tiene que ser una herramienta profesional. Y yo creo que todas las herramientas de Internet tienen que ser herramientas profesionales, ¿vale? El blog además tiene que estar dedicado a vuestra profesión. No me habléis de vuestros gatitos. Que si queréis hablar de otra cosa, lo busquéis, lo habléis en otro sitio. El profesional por cuenta propia y el profesional en transición sin ingresos muchas veces se rompía. Bueno, la única diferencia es que en cuenta propia paga la seguridad social y aquí se pone. Bueno, yo soy diseñadora gráfica y hago... Pero ves, ya estás volviendo a qué te dedicas. Lo que quiero que me digas es qué es lo que puedo ganar yo contigo siendo diseñadora gráfica. Pues te voy a crear una imagen de tu empresa. Vas a aumentar mi visibilidad. Posiblemente vas a conseguir que aumenten mis ingresos. No me cuentes lo que haces ni cómo lo haces. Luego ya, si me interesa, ya te preguntaré cómo lo haces.